No me llores mi feria, yo en la tarde, no mentiré, no mentiré, no mentiré, no mentiré. No, 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 este es jamón, no. Samanigo, tú me estás hablando de los jamones del gobierno. Eso es imposible. Por eso estamos así, por eso es que estamos así. Pero entonces no le agarras a poner jamón. Agárra, pero tú que yo no quiero nada. Bueno, yo vengo a hablar del caso del futuro alcalde, hombre. Ay, ese no va para ningún lado. Y si el día de las elecciones le llueve, peor. Se quedó. No, señor, yo estoy hablando del futuro alcalde. Ay, de Ricky, hombre, de Ricky. Para los que no saben, yo les vengo a decir qué es lo que está pasando. El señor Ricky está detenido, está tras la reja, está preso. Sí, porque lo están procesando en un caso judicial. Sí, sí. De unos supuestos, unas supuestas, unos isquepinchazos. Al parecer el señor interceptó las líneas telefónicas del Perla Negra. Y hasta los Piratas del Caribe lo están demandando por una cifra millonaria. Hasta allí estamos bien. Bueno, resulta y pasa que el caso se cayó. Eso primero lo dije yo. Yo lo pronostiqué aquí en mi show. Y luego salió Dora también a decirlo. ¿Cuál Dora? ¡Ay, Dora, la encubridora! Digo, la procuradora. ¡Pon de video! El tema está enredado. ¿De qué me hablas? Del caso RM. Se va a caer. Lo vamos a anular. Lo vamos a tumbar. ¡Pon de video! Por favor, aleguase. Se nota que esto estuvo planeado todo el tiempo. Si la Corte Suprema, que la Suprema Corte no tiene pruebas para juzgar al señor, ahora le van a dar al señor para que lo juzgue el sistema penal acusador. Todos sabemos que ese sistema no sirve para un carajo. Sí, porque han agarrado maliantes tres veces robando la misma casa. Pero como no lo encuentran con los artículos, vaya para su casa. ¡Ay, ya sé qué pasó! Es que vienen las fiestas ya de fin de año. Hay que soltar a Barrabás. ¿Tú sabes lo que les toca agarrar a ellos ahora, verdad? ¿Ahora qué van a agarrar? Naranja. Sí, señor. Se les jodió. O van a tener que hacer fila ya en la naviferia de Aileen. Eso, o esperá que gane Corjito, Samañego. Sí, cortito, cortito. Y yo dudo que ese señor, porque ahorita mismo está navegando con el perla negra de un lado y el holandés errante del otro. ¡Jonde, foto de piratas! Mira eso, mira eso. Bueno, bueno, y esta fue la función del mes de diciembre. ¿Cómo funciona? Sí, sí, recuerda que el gobierno nos entretiene con un show nuevo cada mes. ¡Oye! Sí, correcto. Y este mes de diciembre fue la función, fue el show de Ricky. ¡Oye! Sí, porque recuerda que el gobierno nos tiene un circo montado. ¡Oye! Sí, se llama el circo de los payasos. ¿Es un año? Sí, luego en enero, acuérdate que todavía a este circo le quedan seis presentaciones. ¡Oye! En junio se va. ¡Oye! Entonces falta la presentación del mes de enero. ¡Ah! Ahí van a presentarse en el mes de... ¡No, hijo de Ricky! No señor, no señor, no señor, en enero es la presentación de la JMJ, ese es otro show. Sí, luego en febrero viene la presentación... ¡No, hijo de Ricky! No señor, en febrero son carnavales y al panameño se le olvida a Toto. ¡Je, je, je! Así que no hay que ponerle ningún show, ese mes es libre para el gobierno. Sí, en marzo, entonces viene la presentación, el show de los hijos de Ricky. ¡Ahora! Sí. Para los que no están muy claros con la siguiente función, resulta y pasa que a Hugo y Paco, los cogieron allá en los Miami's. ¡Oye! Los capturaron, los capturaron a los Miami's. ¿Eso quién es? Ah, esos son los hijos de Ricky Macbato. ¡Oye! ¿Y por qué será? Yo supongo que porque tienen plata y son ricos. Bueno, en fin, en fin. Oye, los capturaron allá porque estaban indocumentados. ¡Oye! Sí, señor, y los vendieron a la chirola de una vez. Pero al parecer, al parecer, Sí, el juez de migración les dio calle. ¡Oye! Les pidió un millón por cada uno. ¡Un millón! ¡Qué fianza para que saliera así, señor! ¡Ay, eso es como arrancarle un pelo a un gato, oye! ¿Cómo así? Ellos dijeron de una vez, un millón, espérate. ¡Ay, ay! ¡Ajá! Papi. Mami. Oye, que necesitamos dos millones ahora. ¡Oye! Ay, mamá, ¿qué te pasa si yo estoy diciendo acá que soy hijo de la cocinera? ¡Ay! 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 Bueno, y al parecer, ya habían pagado todo y todo estaba listo. Y cuando ya iban saliendo de la jefatura, que ya iban a poner el pie afuera aquí. Aparece el pie, el pie. ¡Ay! Todavía no le he puesto, todavía no le he puesto. ¿Que ya lo pusieron así para él? ¡Ay, qué! ¡Larga pa' esto! Pasa para adentro otra vez. Y pasando a otro tema, Samaniego, dice que hace unos días, pues sí, hubo un enfrentamiento campal, una batalla, una guerra entre los productores y la Policía Nacional. ¡Oye! ¿Qué digo la Policía con el mismo gobierno, Samaniego? ¿Qué es lo que peleaban? Sí, sí, peleaban las promesas incumplidas del gobierno, de tu amado presidente, Samaniego, que le prometió cielo y tierra y hasta el sol de hoy naranjas, Samaniego. Sí, seguimos importando productos teniendo todo aquí. ¡Oye! Y están furiosos. ¡Oye! Oye, y empezó la tiradera de perdigones. ¡Oye! De cuestiones, bomba lacrimógena. ¡Oye! Los productores tiraban lechuga, apio, tomate, repollo. Caballo, vaca. Sí. Sí, de verdad que... ¡Oye! Yo me preguntaba si eso era una batalla o iban a hacer una ensalada. ¡Oye! ¿Qué malo tiene eso? Es que hasta ahí no tiene nada malo. ¡Ah, no! Recuerda que yo siempre lo malo lo dejo para el final. Lo malo viene a continuación. ¡Oye! Cogía de gas pimienta, este gobierno opresor, que definitivamente ha mandado antimotines, afectando a nosotros los productores. ¡Ah! Eso está malo. ¿Cómo le van a hacer gas? Esa manera, esa manera, eso todavía no es lo malo. ¡No! Lo malo sigue, lo malo viene a continuación. ¡Conde! Pon lo malo. Esperamos, dentro de la oferta electoral, que el ingeniero Laurentino Nito Cortizo suba. ¡Electora, tú lo conoces! Pidiendo votos para el otro, para Cortizo. ¡Eso quiere una manifestación política! ¡Una mal... Esto, por fin! ¡Uy! ¡Por favor! ¡A los productores! ¡Ah! Es por esta razón que no se los toman en serio. ¡No! No permitan que la política alcance sus ideales. ¡Uy! Oye, y hablando de promesas incumplidas y de sembrar cizañas, ¡Oye! Ahí tengo un video que va a hacer que se les suba la presión a todos aquí en este momento. Ya evaluamos el tema. En mi gobierno no se va a aumentar ningún impuesto. Y esto queda grabado aquí. Hasta que no se ponga orden en la clase política, orden interna en el gobierno, en transparencia, en ahorro de fondos públicos, en eficiencia. Yo me pregunto si este señor prometió lo que no iba a hacer. La culpa de eso, ¿sabe quién la tiene? ¡El gobierno! No, señor, la tiene usted. ¡Yo! La tiene usted que me está viendo. Sí, señor, porque ustedes cuando eligen a los políticos, lo eligen porque están comprando sus promesas, sus palabras. Y las palabras, quiero recordarle a todos que son solo eso. Palabras, son sonidos. No significa absolutamente nada. No son hechos. Y hay personas que votan pensando que esta gente les va a solucionar y les va a enderezar la vida. Y es así como votamos nosotros, esperando que suban otros y que mañana nos resuelva la vida. Ahora todo mal, pero mañana estaremos mejor. Yo le voy a decir algo. Cuando usted entrega la llave de su carro para que alguien le conduzca, no solamente le está dando la llave, no, también le está dando su vida. Y ese conductor hará con su carro y con su vida lo que le dé la gana. La va a manejar como quiera. Por lo tanto, quiero invitarlos, exhortarlos a que hagamos todo conciencia y elijamos bien quién va a conducir en el próximo periodo. Este carro, este país. Me quedo con esta reflexión porque nos importa y porque un hombre que analiza y piensa la miseria por la tarde por mentir en problemas.